En esta clase veremos una expresión artística llamada surrealismo, la cual la vamos a plasmar nosotros a través de las sombras. Veamos de qué se trata. Lo que nosotros representaremos en esta clase es lo que nuestra imaginación desea proyectar como sombra y no lo que debería. Plasmaremos en sombra nuestros sueños o el subconsciente de qué es lo que queremos ver. Eso es el surrealismo. Y en este caso, el surrealismo en sombras. Bueno, lo primero que vamos a hacer es arrastrar una de las imágenes que vamos a utilizar en el tema de surrealismo, así que es esta, que se llama Rosa Marchita. Podrás observar que es una imagen que está compuesta por dos rosas y una hoja seca. Vamos a colocarla en esta posición y observa, son dos rosas y una hoja seca. La imagen que yo voy a utilizar para proyectar en una sombra es esta rosa. Podrás ver que es una sola y que tiene bastantes hojas y la que yo quiero nada más conservar es esta. Entonces voy a eliminar estas que están aquí. Voy a acercar un poco con la herramienta Zoom y con ayuda de herramienta la lazo, vamos a seleccionar las áreas que no queremos. Una vez que ya está, le podemos dar suprimir, quitamos la selección y me voy a alejar. Ya con eso tengo la primera parte de lo que queremos hacer. Ahora sí, vamos a duplicar nuestra imagen con Control-J y con la ayuda de la herramienta Paperwork vamos a transformar nuestra imagen. Así que vamos a anclar aquellos lugares que yo no quiero ir modificando su forma. Lo que sí voy a eliminar es esta hoja que está de más. Ya que está, vamos a darle Control-T y voy a hacerla un poco más abajo porque podrás observar que esta está por debajo de esta rosa. Así que ya que está, con la herramienta mover y las flechas, vamos a moverla un poco a su nueva posición. Si queremos, podemos transformarla un poco más. Yo creo que va a ser necesario. Y vamos a doblarla un poco. Me parece muy bien así. Perfecto. Aprobar. Voy a desactivar la rosa que es más larga para que pueda observar yo la hoja que ya no quiero, que es esta. Elijo la herramienta lazo y de igual como eliminamos las otras, voy a eliminar esta. Voy a seleccionar un área mayor, damos suprimir y listo. Aquí me faltó un poco. Perfecto. Ahora sí voy a alejarme y voy a activar la otra. Ya que tenemos las dos, vamos a juntarlas presionando la tecla Control-E. Ya que está, voy a arrastrarla a su nueva posición que es aquí. Vamos a darle Control-T. Lo que quiero es tirarla un poco más. Yo creo que está bien así. Perfecto. Aprobamos. Control-Click en la miniatura de la capa. Insertamos una capa y presionamos Control-Suprimir y vamos a quitar la selección. Voy a eliminar esta. Únicamente me voy a quedar con la sombra y este es el nombre que yo le voy a poner. Voy a colocarla por debajo de las rosas secas y me voy a ir a la capa fondo. Voy a agregar una capa por encima de esta y con ayuda de la herramienta degradado radial de blanco a transparente, sin ninguna opción de contención, vamos a darle clic sostenido de aquí a acá. Vamos a soltar y listo. Podemos mover un poco más. Voy a estirar estirarla. Voy a deformar un poco la luz para que tenga esta apariencia. Me parece bien así. Ok. Vamos a darle a probar. Me voy a ir a la sombra y podemos bajarle un poco la opacidad. Se la vamos a poner a un 80. Filtro, desenfocar, gaussiano y le vamos a dar un valor de 8. Vamos a dar a probar. Me voy a colocar por encima de todas. Elegimos un ajuste de estas opciones que se llama Edge Amber. Vamos a cerrar este cuadro y podrás observar que con esto la imagen se ha enriquecido aún más. Por eso la pusimos por encima de todas para que el efecto pueda afectar a todas. Si yo lo arrastrara hacia otro lugar, pues únicamente afectaría esta parte. Y las rosas secas quedarían intactas. Pero en este caso quiero que afecte a todas. Esto es lo que representa el surrealismo. En este caso la rosa todavía se proyecta como una rosa joven. Y tenemos otro ejemplo de unas manos que para mí en este caso las manos en esta posición y en esta forma representan una paloma. Entonces la sombra que está proyectando es la imagen que tú estás viendo. Ahora sí, ya con la idea del surrealismo, en las sombras tú puedes imaginarte cualquier cosa y que la sombra que proyecte el objeto sea algo distinto a lo que debería de proyectar. Como pudiste aprender, la expresión artística del surrealismo nos permite plasmar nuestras ideas, sueños distintos a la realidad. En la siguiente clase aprenderás a crear fondos usando sombras.